Bueno y ahora pasemos a más noticias positivas que han pasado esta semana. Por ejemplo, la Casa Blanca está evaluando medidas para otorgarles a los inmigrantes que entraron a este país de manera irregular estadía legal y permisos de trabajo, si estos llevan cinco años o más de casados con un ciudadano estadounidense. Fíjense que de llevarse a cabo esta medida ayudaría a poco menos de 700 mil personas que actualmente viven bajo las sombras o en familias con un estatus legal mixto. Y en México la Cámara de Diputados aprobó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. La votación tuvo 252 votos a favor y 212 en contra y cuatro abstenciones. Este fondo, impulsado por el partido Morena y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, busca garantizar jubilaciones del 100% a trabajadores con un monto máximo cercano a los 17 mil pesos, un poco más de mil dólares. El proyecto ahora va rumbo al Senado para su aprobación final. Y de México, vamos a Perú, que se convirtió, o sea, Perú convirtió las armas incautadas por las autoridades en juegos de parques públicos. Se inauguró un sector de Lima azotado por la violencia. Un nuevo parque hecho con 6 mil armas derretidas que ahora son resbaladillas, columpios y máquinas de hacer ejercicios. Se espera que otros dos parques sean construidos a partir de 21 mil armas que han sido incautadas a nivel nacional, en un esfuerzo por retirar las armas fantasmas del país.